Si te comes una naranja de estas creo que están malas Están fuertes de nariz Pero en plan amargo o agrio Si, en plan super ácido Si? Y bueno se puede comer pero Probamos una no? Si, genial Probamos una? A ver Estamos a las afueras de Sevilla Delante de esta piedra, de este monolito Que inicia Mierda Estamos a las afueras de Sevilla Delante de esta piedra, de este monolito Que indica un principio y un final El principio de la Vía de la Plata Y el final de la épica Vuelta a España No el final aquí ahora Sino el inicio del fin Porque esto que nos queda de Sevilla hasta el norte Es el final de la épica Vuelta a España Ya estamos en la última recta La última recta que serán más de mil kilómetros Pero la última recta los últimos días Una contrarreloj para llegar a Asturias Llegar a Gijón Antes de Nochevieja Perfecto Ahora me salió bien La bici está preparada Tenemos comida Hippie está Ansiosa Y con ganas de salir Y para los primeros kilómetros De esta última etapa De esta última fase De la épica Vuelta a España Tenemos compañía Sí, sí, JP 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 Otra vez De nuevo Ya sabéis quién es Es el inventor del invento del siglo Sí, sí Del siglo turismo La solución perfecta Definitiva Nos va a acompañar hasta No sé Dos kilómetros Con una bicicleta Fixi Bueno, no, 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 un engendro Que tiene aquí una cosa rara Una cosa rara Con una rueda finita adelante Una rueda gorda detrás Tiene piñones Pero no tiene patilla de cambio Tiene platos Pero no tiene desviador Lo más importante Del componente De una bicicleta Está sobre Justamente sobre el sillín Es lo único que me importa Cada uno que piense lo que es Hemos hecho una parralleta Del camino Para ver un poco de historia Historia romana Estamos en la ciudad de Itálica Al norte de Sevilla Y aquí tienen El anfiteatro romano Del tercero Más grande del mundo Que ya sé decir, ¿eh? Vamos a verlo Vale, ya me estoy flipando Ya me estoy flipando Ya me estoy sintiendo un gladiador Porque por aquí Era donde entraban los gladiadores Bueno, no sé si era por aquí Pero ahí a donde vamos a entrar Es a la arena Donde se peleaban Ahí Vamos a verlo Me estoy flipando mucho ya Se tiene una espada Haciendo una espada O algo O unas cadenas O algo Buah, mira Buah, me estoy imaginando Entrar aquí Esto por lo visto Tenía el doble de altura Y ya se ha perdido Se ha perdido parte Entrar aquí Pensando que te vas a batir En un duro a muerte Con otro tío O con un león O con cualquier cosa Lleno de gente aquí Gritándote Y tú aquí Y esto de aquí Y esta parte de aquí Le llenaban de agua Y simulaban batallas navales No, maquias Se llamaban Posiblemente también hubiera trampas Que se abrían Y salía pues un león O yo qué sé Un jabalí Yo qué sé Cosas así Ostras, qué pasada ¿No? No entro por aquí Que por aquí es donde estaban las catacumbas O donde estaban los gladiadores Pasada de sitio Oh, cómo mola Si os gusta la historia Y os gusta ver piedras viejas A mí me gusta mucho Tienes que venir por aquí a ver esto Porque es impresionante Yo la pena que ando súper apurado No tengo tiempo Pero esto es para echar aquí Mediodía entero A ver las piedras Y a que os cuenten un poco Es impresionante Merece muchísimo la pena Venir aquí Totalmente Y encima es gratuita la entrada Un chollo Un chollo Y eso que no has visto en la parte de arriba Que es la ciudad donde están todos los mosaicos Ya Es que siempre me dejo cosas para volver Entonces Cuando vuelva tienes que ver la ciudad Tengo que volver aquí sin prisa Arriba enteramente es para llevarse un libro Y pasar la tarde leyendo Porque es como te sientes en... Como que en otra dimensión Bueno, pues volveré Me ha gustado mucho Volveré y vosotros tenéis que venir aquí Y estamos en Burguillos Y en esta rotonda Se separan nuestros caminos JP vuelve para Sevilla Porque habéis venido con la bici pelada Esta vez no La titulata en el taller Esta vez no Y nosotros nos vamos a... Lo voy a decir Castilblanco de los Arroyos Sí ¿Lo he dicho bien? Sí, sí Además un sitio muy conocido en España Porque allí vive el gran torero Eh... ¿Cómo se llama? Ningún torero es grande A menos que mida mucho Los toreros no son grandes ninguno No estamos de acuerdo ¿No podemos estar de acuerdo en todo? Yo... ¡Un bicharraco! ¡Un bicharraco gigante! Buena vuelta Mucha suerte, cuídate Cuidado que a ver si te llueve Que hay una nube ahí La única que nos está dejando de lado Sí, sí Solo hay una nube en todo el cielo Y está delante del sol No falla Una cosa que llama mucho la atención A los extranjeros Que son las naranjas En navidades Por Sevilla Ajá Pero esas no se comen, ¿no? No No Se hace la mermelada amarga Esta de los indoneses Sí Se las recoge Y la... Si te comes una naranja esta Es que están malas O sea, un fuerte nariz Pero en plan amargo o agrio Sí En plan super ácido Sí Y... Bueno, se puede comer, pero... Bueno, probamos una, ¿no? Sí, genial Probamos una A ver Esa misma A ver Uno no, dos, mejor dos, ¿no? No, una un gajo Ah, venga, dos, hombre Un gajo, un gajo, no, sí, 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 sí Y tú te coges uno Una, dos, tres Es mitad naranja, mitad limón Mitad pomelo Exagerado, tío Está... Sí, sabe pomelo Sabe pomelo mucho Es que odio los pomelos Y sabe muy ácida Oh Yo se puede comer Sí, no, por poder Si te estás muriendo de hambre Pues te comes una naranja Y ya se te pasa Yo me la voy a comer, ¿eh? Y no ¡Puah! Está malísima Está malísima Déjamela como todo, tío Desisto Me decís que te la vas a comer Hay que saber Para tiempo Está malísima Estamos entrando en Castilblanco Un pueblo Un pueblo que tiene albergue Además, no sé si es gratuito incluso Pero... Nada, se va a hacer de noche ya Nos quedan 10-15 minutos de luz Pero claro Son las 6 de la tarde Y ya sabéis que ahora esto es una carrera contra reloj Para llegar a Gijón Entonces El final de la Pica Vuelta a España Va a ser más épico De todo Lo más épico de todo Va a ser el final No tengo mucho margen de maniobra Quizá tenga que pedalear Estas dos semanas Todos los días Sin descanso Voy a tener mal tiempo Voy a tener lluvia Así que yo creo que días como hoy Que hace buen tiempo La temperatura es agradable Tengo que pedalear hasta... No sé, hasta que aguante Yo creo que puedo tirar 3 horas más Y... Y eso, si me quito otros 40 kilómetros O 50 Pues mira Eso que ya hemos ganado Son las 10 y cuarto de la noche Y estamos en un pueblo que se llama Santa Olalla de Gala Llevamos 93 kilómetros Y yo creo que voy a pararme a comer algo Y a ver si seguimos Vamos a intentar hacer más de 100 Bueno 7 kilómetros con la gorra Hacer más de 100 Y ya luego ir buscando algo Para dormir Pero mínimo 100 Y tengo hummus Tengo hummus aquí Del rico Del de pimiento Del que me gusta Tengo un poco de pan Como algo Y para la carretera otra vez Hacer los kilómetros que quedan Yo creo que nos vamos a quedar aquí Estamos al lado de la carretera Pero... Una carretera que no tiene tráfico apenas Y este árbol nos protege bastante bien Un alcornoque Brandote Y aquí debajo De todas sus ramas Debajo del tronco Nos tumbamos aquí Y... Estamos de lujo Estamos a 4,3 grados Lo voy a resetear A ver Esta noche pinta que va a hacer frío Ahí Mucho más que aquí Debajo del árbol Vamos a estar bastante mejor Tengo aquí ya montada la cama Yo pillo hace nada Y ahora pa'l saco Y a dormir Han sido 97,5 kilómetros No está mal No han sido 100 Nos hemos quedado ahí Al borde Porque no lo vi cuando... Si no hubiese tirado un poco más Pa' hacer los 100 Meto la ropa Ahí a los pies del saco Para que esté caliente Para mañana Esto, para allá Para los pies Calzado aquí debajo Pa' protegerlo un poco de la humedad Tapado con esto también Mi jipe que está esperando Que yo me acueste Para venir a acostarse Dale Dale, venga Dale, venga Dale, venga Dale, venga Pero si te está saliendo ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonta? Que te sales Dale, venga adentro Venga adentro Venga Dale Esta pata también Ahí Venga Muy bien Hasta mañana Culo de hippie Buenas noches Que bien No, no No, no No, no 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 Amén. Amén.